Arcángel Uriel y la energía del dinero. Bienvenidos a esta meditación con el Arcángel Uriel para alinearte con la energía del dinero, para atraer dinero y abundancia a tu vida. Ahora, esta meditación tienes que hacerla durante 21 días seguidos, a partir de este preciso momento. Luego, deberás esperar los resultados. Ahora, escoge un lugar tranquilo, donde no te interrumpan. Respira profundamente, inhala y exhala. Olvida los pensamientos negativos que se acerquen a tu mente. Comencemos. Amado Arcángel Uriel, portador de todos los suministros que necesito en esta vida, encargado universal para llevar las provisiones a todo el que lo necesite, de manera amorosa y con fe en ti. Visualiza este preciso momento, como una luz dorada, con reflejos anaranjados y rubí, llegan desde el universo para ti. Se acerca cada vez más a ti, se posa delante de ti. Esta es portadora de las mayores riquezas. Esta luz maravillosa y esplendorosa es la luz del Arcángel Uriel. Observa cómo llega hasta ti, observa cómo se queda quieto delante de ti. Esa luz está allí delante de tu presencia. Y ahora dile, gracias, amado Uriel. Tienes mi permiso para acercarte hasta mí, para cambiar y transformar mi conciencia, mediante tu luz y tu sabiduría infinita. Para que a partir de ahora no haya obstáculos entre la energía del dinero y yo. Para que mi camino, aquí en la tierra, sea más fácil y llevadero, para no sufrir escasez, elimina todo lo negativo que en mi conciencia se aloja. Y que pueda pertenecer a otras vidas, otros momentos, otras experiencias. Que yo mismo me llevo a vivir una vida que no me identifica. Deseo con todo mi ser y corazón disolver las falsas creencias y limitaciones que en mí se guardan sobre el dinero. Soy digno de recibir todas tus bendiciones infinitas. Soy digno de la presencia de la riqueza y de la fortuna en mi vida. Amado Uriel, soy merecedor de todo lo bueno que el universo tiene para mí. En este momento, alíñame con la energía del dinero, con la energía de las riquezas infinitas y la lluvia de bendiciones que tienes preparada para mí. Ven hasta mí y bañame con tu luz celestial, luz de abundancia, luz de prosperidad, luz de riqueza, luz de amor y bendiciones. Ahora siente como esa poderosa luz delante de ti se transforma en un hermoso ser alto, muy alto, tan alto que tienes que levantar la mirada para poder ver completamente su rostro. Rostro de cabellos dorados y ojos verdes penetrantes. Te está mirando fijamente. En su frente porta una piedra rubí, muy brillante, que transmite unos rayos maravillosos que abarcan todo tu cuerpo. Su ropa es de color rubí dorada, es hermoso, y solo al mirarlo a su rostro le produce mucha tranquilidad. Jamás viste un rostro igual de bello. Sus cabellos ondulados se mueven como una brisa. Sus labios sonríen, sus hermosos ojos brillantes, portadores de la luz de Dios, se reflejan en ti. El arcángel Uriel te mira sonriendo y se acerca a ti, y toma tu rostro, además de posar su mano derecha sobre tu frente. Esa mano, que al sentirla en tu frente, debido a la calidez que transmite esta, te hace sentir escalofríos. Esa luz, esa luz, al penetrar en ti, recorre todo tu cuerpo, elimina, disuelve y transmuta todos los patrones mentales que han hecho de tu vida una vida de escasez, de tristezas, de angustia. Siente como esa poderosa energía recorre todo tu cuerpo, desde la frente coronilla hasta la planta de tus pies. Mantente en ese estado por unos minutos. Repite conmigo, yo soy la abundancia infinita del universo, yo soy la riqueza en mis manos, y mi amado arcángel Uriel me brinda. Yo soy uno con la riqueza, yo soy uno con la fortuna, yo soy la presencia de la riqueza universal. Ahora siente felicidad de verte. Eres una nueva persona, llena de suerte para todo lo que emprendas. Visualiza como el arcángel Uriel te baña con una maravillosa luz que sale de sus manos, y baña todo tu cuerpo de oro, piedras preciosas, dinero. Siente como el dinero cae en tus manos, y es tanto, tanto dinero que no puedes abarcarlos con tus manos. Siente como huele ese dinero, huele a dinero nuevo, dinero que entrará en tu vida a montones. Ya no hay más escasez en tu vida. Ahora te toca vivir en la energía del dinero, alineado con el arcángel Uriel. Lluvia y lluvia de dinero, y más dinero que cae sobre ti, y que abarca todo el espacio donde estás. Mira a tu alrededor, y observa como todo está lleno de dinero. Siente los billetes como suenan al caer, unos encima del otro. Solo tienes palabras para decirlo. Gracias, 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 arcángel Uriel. Ahora tu mente quedó alineada con la energía del dinero. Ahora eres un nuevo yo soy rico, poderoso, millonario, y el dinero entra a tu vida por varios caminos a diario. Eres rico, eres el poder infinito del dinero y del universo en ti, alineado con la energía del dinero. Sigue sintiendo como ese dinero cae sobre ti, una y otra vez. No se sabe de dónde cae, te cae desde el infinito. Y ahora sigue manteniéndote en esa sensación, y allí sintiéndote en esa sensación en la que no para de caer dinero, oro, ollas, piedras preciosas, incluso lingotes de oro. Haya a tu alrededor, observa esa sensación, y posa tus ojos al frente, y mira al arcángel Uriel. Él te dice, el amor del Padre infinito y eterno, te guiará siempre. Su abundancia, riqueza, fortuna y prosperidad, te acompañarán eternamente. Lleva tus manos a tu corazón. Cuánto esfuerzo tienes que hacer para poderla sacar de esa montaña de dinero. Pesa mucho. Te cuesta mucho trabajo levantar las manos para ponerlas sobre tu corazón, mientras el dinero sigue cayendo del infinito sobre ti. Inclínate como gesto de agradecimiento infinito hacia el amado arcángel Uriel, que está delante de ti. Allí permanece, con esa energía de agradecimiento por unos minutos. Puedes decirle personalmente al arcángel Uriel lo que desees decirle como agradecimiento. Ahora visualiza como el arcángel Uriel se va hacia el infinito que desaparece lentamente en esa energía de gratitud. Siente como el dinero llega a tu vida por muchos caminos. Visualízate con vestimenta diferente. Visualízate con tu casa nueva. Visualízate caminando por las calles de tu ciudad, feliz. Visualízate viajando con tu familia, con tus hijos. Visualízate en ese hogar que tanto has soñado. Visualízate feliz y lleno de amor. Sigue así hasta que la melodía termine, sintiendo como cae el dinero sobre ti, como tu estado de conciencia es diferente. Porque ahora eres una persona nueva. Eres un yo soy diferente. Eres un yo soy rico y feliz. Todo lo que toques se convertirá en poder infinito del arcángel Uriel. Esta alineación perfecta con el arcángel Uriel te va a traer alegrías, abundancia, riquezas, fortunas y todo cuanto has anhelado en tu vida. Debes dejar esta música hasta el final del audio. Hasta que se termine. Para que quedes completamente sellado de la energía del arcángel Uriel. Eres un yo soy rico y feliz. 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 Amén. 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 Amén.